Bueno, y les contamos que esta semana se presentó en Suecia el informe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el índice de desarrollo humano donde se evaluaron a 188 países. Recibimos acá en nuestro estudio del Centro Internacional de Noticias a Gabriela Mata y es economista del PNUD en Costa Rica. Bienvenida, señora Gabriela. Hola, Gustavo. Un placer tenerla aquí con nosotros. Qué bueno. Háblenos de eso, ¿no? De qué mide el desarrollo humano de los países en principio. Bueno, este informe calcula el índice de desarrollo humano. Este índice intenta calcular la calidad de vida de las personas con tres dimensiones. La primera es la posibilidad de tener una vida larga y saludable y esta es calculada mediante la esperanza de vida. La segunda son las oportunidades de educación y aquí se consideran dos indicadores. El primero son los años promedios de educación y el segundo son los años esperados de educación. Y la tercera dimensión es la de la posibilidad de tener un nivel de ingreso digno y se calcula por el ingreso nacional bruto per cápita. Entonces, este es uno de los índices, pero hay varios índices más que calculan, porque si ven, este índice es un promedio. Y los promedios muchas veces ocultan desigualdades. Entonces, también se calcula un índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad. Se calcula, además, otro, que es el índice de desarrollo de género, que calcula un IDH para hombres y para mujeres. Y también se calcula un índice de desigualdad de género. Y resulta muy interesante que cuando se calcula el índice de desarrollo humano para hombres y para mujeres, en todos los países del mundo, las mujeres aparecen con valores más bajos que los hombres. Eso también es motivo de estudio, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de la región centroamericana. En el caso de Centroamérica, Panamá está en los primeros lugares de la región. Encontramos que está en un índice alto y que Costa Rica está en el número 66 en el mundo. ¿Cuáles son estas desigualdades que existen entre los países de la región que ubican a unos en los primeros lugares, como a Costa Rica y a Panamá, y a otros, los del Triángulo Norte Centroamericano, a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, en los últimos lugares de la lista de países que se estudian? Sí, efectivamente Panamá y Costa Rica se encuentran en la categoría de desarrollo humano alto, mientras El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala se encuentran en la categoría de desarrollo humano medio. Las diferencias se marcan mucho por el ingreso nacional bruto per cápita, es más, por eso es que Panamá tiene un nivel superior que Costa Rica, pero además se marcan diferencias importantes en cuanto a los años de educación. Y también la esperanza de vida marca ciertas diferencias. Costa Rica es el país en la región que tiene la mayor esperanza de vida. Ya, y esos son buenos indicadores, porque a pesar de esto, vemos que Costa Rica no ha avanzado mucho en los últimos años. Bueno, uno de los mensajes de este informe es que en los últimos 25 años, los países, todos estos países de la región han avanzado, lo cual son muy buenas noticias. Ahora, en el último periodo... Costa Rica subió tres puestos este año. Entre el 2010 y el 2015. Ha subido tres puestos. Ha subido tres puestos. Resulta interesante, por ejemplo, que Panamá subió... Vamos a ver, sí, va a revisar sus datos. Sí, entonces... Porque ese estudio apenas se presentó. Apenas, apenas se presentó. Este marco. Entonces están haciendo una... Entonces Panamá subió cuatro puestos, pero el que más subió en la región fue Guatemala con cinco. Sí. Sí. Entonces, realmente Guatemala tuvo un avance importante, aunque se encuentra en la categoría de desarrollo humano medio. Si bien muchos países en este último periodo, de 2010 a 2015, avanzaron menos rápido que en los periodos anteriores, probablemente hay alguna relación con la crisis económica mundial de 2008-2009, porque vemos que las tasas de crecimiento de muchos países del mundo no se han recuperado a niveles anteriores. Además de eso, también mide los niveles de inseguridad, los niveles de educación, ese índice. Niveles de inseguridad no contempla. Y niveles de educación, sí. Niveles de educación, sí. Y niveles de longevidad, que decía, por ejemplo, la esperanza de vida, ¿no? Sí. Les mencionaba que Costa Rica es el que tiene la esperanza de vida más alta en la región, tiene una esperanza de vida de 79.6 años. ¿Y los otros países de la región? Están entre 70 y 79. Entonces, eso marca bastante las diferencias. Y en cuanto a las minorías también, por ejemplo, vemos que las comunidades indígenas cada día tienen más poder, pero sin embargo no están bien representadas o no tienen a menudo la disposición o el acercamiento social que de verdad reclaman o que necesitan. Sí, de hecho, este es un mensaje muy importante del informe. Como les mencionaba, el índice de desarrollo humano es un promedio, oculta desigualdades. Y uno de los mensajes es que si bien ha avanzado mucho el desarrollo humano en estos últimos 25 años, existen grupos que presentan desventajas, ¿verdad? Problemas estructurales, desigualdades económicas, políticas y demás. Y que necesitamos mejores datos, datos de calidad, datos frecuentemente actualizados que nos permitan ver estas desigualdades. ¿Y qué esfuerzo hace, por ejemplo, Costa Rica o otros países de la región para combatir, para contrarrestar esas desigualdades? Bueno, en el caso de Costa Rica se han dado iniciativas importantes, por ejemplo, la definición del mecanismo de consulta indígena para poder atender la consulta indígena que país se prometió en el convenio 169 de la OIT. Entonces, se han dado iniciativas importantes de generar mayor infraestructura educativa, por ejemplo, en los pueblos indígenas. Todavía hay problemas de acceso, ¿verdad? Muchas veces las carreteras no son las mejores, la distancia a los servicios es complicada. Entonces, sí es importante seguir continuando con estos esfuerzos. Pero en general hay un panorama alentador para Centroamérica, para Costa Rica, para todos los países de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Con mucho gusto. Gracias por estar acá compartiendo con nosotros y haber aceptado la invitación de CD24 para presentar un poco este análisis. No, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, despedimos a Gabriela Mata, economista y representante del PNUD en Costa Rica en materia de economía. Recuerden, este informe elaborado este año por el PNUD hace un especial hincapié precisamente en la necesidad de garantizar que el desarrollo beneficie a toda la población y que no hayan grupos que queden excluidos. Es lo más importante en este caso. Amigos, vamos con esta información a hacer una pausa. Al regreso volvemos con más de CD24 Noticias.